Para hallar el máximo común divisor nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número? O sea, ¿entre 2? No, porque para que se pueda entre 2 deben terminar en cifra par, no. Tampoco entre 3, pero entre 5 sí se pueden ambos. Ojo, ambos se deben de poder. 5 entre 5 es 1 y 25 entre 5 es 5. Ahora, estos dos números ya no se dividen al mismo tiempo entre ningún número que esté debajo, por eso ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar a este lado, pero como solo está el 5, va eso como respuesta. 5. Listo.